El anillo de fuego, vamos a ver, se le dedica al sagrado corazón de Jesús la Jugada, que es en la tierra hasta encima, si señor, allá está el haitado de la muerte, les llamamos el patrón de la muerte, si señor, se llaman patrón de la muerte, lo hicimos el patrón de la muerte. Saludos a la gente que nos acompaña en las rodillas, a los patrones de Rancho Navidad, los hermanos señores, saludos de una suerte de los males, directamente a los vecinos, para todos ustedes, ¡Venimos mi pueblo! Saludos de allá al señor, arriba arriba los vecinos que se encuentran, aquí está elayım por aquí, ¡Vale! Allá viene, allá viene el invito pero, mermos más, señoras y señores, vamos a decirles la esc transcendería señor Papá, ¡Vale! ¡Vale! ¡Aquí está! ¡Eterrá el canonismo sobre el ángulo, la puerta se abre, así será el galero, el pachón del mal, abre el canto rectoro, con la puerta, puerta y puerta, el galero bien plantado, regala el mismo acuerdo público, esto se aplode, no hay nada de Dios que sigue, que jugada, que jugada señoras y señores, que jugada, 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 ¡Suscríbete al canal!